Y hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs y estamos aquí comentando en directo un partido de Pengheining contra Caronte Un partido de la Final Cup, grupo de, yo digo, enfrenta Pengheining contra Caronte Un partido de la Final Cup que se disputó allí en el estadio central de... Un año más se fueron hasta allí, hasta Rivas lo hacía Madrid Y aquí estamos ya en la cámara de Peintohor, en apenas 20 segunditos va a empezar Vamos a ver quién... Va a ser un partido entretenido, no lo he visto, es la primera vez que lo veo Y me gustaría traeroslo aquí para todos vosotros, para que lo disfrutemos juntos Si alguno lo habéis visto, pues ya os podéis marchar, no vais a oír un comentario mejor que el de Albert Dual Revolver y Sdow Pero bueno, podéis quedaros si queréis a verme comentar Y esto va a empezar, y empieza ya, vamos a ver, aturdidora típica para reventar barriles, ya lo hace todo el mundo Ahí vamos a Peluca, aturdiendo por ahí, parece ser que ha tocado a uno, ha tocado a otro, va a dejar caer esa frag Y muy bien, no la aturden, parece ser que ha tocado a alguien Y... Haciendo un poco de stun Uy, intentó sacar la pipa, pero no fue suficiente Y ahí tenemos en la cámara de Peintohor, parece ser que la primera bandera ya la ha pillado Caronte Se la lleva Caronte por ahí por medio, bien... Buen trabajo de labores defensivas de Pain Gaming Y está esa bandera ahí, en una posición dificultosa para devolver, ¿no? Ay, qué bien, qué bien le está viendo a Legend, qué bien le está viendo a Legend Ahí, muy bien, muy bien, muy bien disparado a Legend Y todavía no ha devuelto Pain esa bandera, madre mía Ahora ya parece ser que sí, parece que la va a devolver Inven Muy bien Inven, bandera de vuelta 0-0 por ahora Aquí vemos a Tohor con su MP7 con mira de punto rojo Es uno de los jugadores que más me sorprende Porque, en mi opinión y desde mi punto de vista, a la MP7 no le hace falta mira Pero, menos una mira de punto rojo que tiene tanto ampliamiento Tanto zoom, así por decirlo de alguna manera Me parece que no hace falta nada Qué bien Tohor, qué bien Tohor se llevó Caronte's Do Pero estaba Vaseline ahí en el fondo del pasillo perfectamente A ver esa frag de Legend Que no toca a nadie Uy, atención, la han visto La han dejado muy tocado, una bala y lo matan a Legend Bueno, bastante bien Legend haciendo por aquí Disparando un poquito Haciendo un poco de, no sé cómo se llama esto Uy, qué bien Legend Se lo llevó Parece ser que va a entrar Ah, que estaba muy bien colocado un jugador de Caronte al fondo del pasillo Ahí lleva Tohor Uy, casi se hace la doble de Tohor con esa MP7 Ya tenemos aquí a Inven por medio Le va a esperar, le va a esperar Inven sabe que tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Ahí, muy bien Inven, casi no lo mata Atención, con ese saltito Uy, qué buena, qué buena baja Qué buena la baja de Inven Ah, se lo comen con una Semtex Bueno, bueno, madre mía Vaya duelo que estamos teniendo aquí Duelo de Titanes Ninguno de los dos se está Anteponiendo Sí que es cierto que Caronte sacó una de las banderas al principio Del mapa Bastante fácil Y la dejó casi, casi En su base Pero también Pain Gaming está Está haciendo bastantes labores en ataque Tanto en ataque como en defensa Perdón Y bueno, ahí tenemos a Legend Que se lleva uno Está haciendo muy buenas labores el equipo de Pain Gaming Atención porque estaba arriba Carontes Do Doble baja para Caronte Están ahora mismo los dos jugadores de Pain Metidos en el Dome Parece ser que va a aguantar aquí un poco Tojo Ahora que aparezcan sus compañeros Ya debe estar reapareciendo Legend Ahí está Uy, se lo cargan Nada más reaparecer a Legend Ya está Inven por aquí por medio Otra buena baja de Muy buena baja de Peluca Y vamos a ver si sale Está ahora mismo un poco encerrado el equipo de Pain ¿No? A ver qué pasa A ver qué pasa, ¿no? Tenemos aquí Que no saben lo que hacer Tojo mirando hacia arriba A un lado, a otro A ver si No se decide No sabe dónde están sus compañeros Ni sabe dónde son Bueno, parece que hemos perdido la señal Vale, ya ha vuelto Aquí tenemos a Legend Un poco camperillo Hay muy buena baja de Peluca Uy, casi la doble Peluca Pero tenía otro Atención todo jugador A ver qué puede hacer Mientras tanto coge la bandera Carontealo Y... Uy, lo deja un poquito tocado No se lo llevan Atención, puede ser Captura para Caronte Vamos a ver Si hay alguno de los jugadores de Pain por allí Parece ser que no, eh Parece ser que va a ser Captura para Caronte Y van a poner el 1-0 En esta primera ronda del mapa de Dome Y muy buena baja de Caronte por este lado No la mete No la consiguen meter todavía Estaba por ahí Tojol Pero acaban con él Parece ser que sí Que ya definitivamente va a ser bandera para Caronte Ahí lo tenemos La primera bandera para Caronte En este mapa Sí que es cierto que están un poco en el mapa En el bando favorable Caronte Pero... Desde mi punto de vista, vale Yo juego mejor estando ahí arriba Cuando tienes que defender arriba Que cuando tienes que defender aquí abajo Porque el Dome es muy traicionero Recordemos este mapa Uy, atención Casi la doble Se quería hacer la doble Este Invent Pero se lo llevaron Este mapa es muy tradicional Lo mismo te sale una muy buena partida Que te meten 7 banderas, ¿no? Es... Si consigues coger muy bien el respawn Puede salirte una muy muy buena partida Parece ser que no le está saliendo a Pain Gaming Y bueno, 49 segunditos Y vamos a cortar Porque vamos a... Ya digo, vamos a hacer ronda Descansamos Y ya en el siguiente vídeo Vendrá la siguiente ronda Para que así tengáis un poco más de expectación Por decirlo de alguna manera Mientras tanto salimos aquí con Tojor Por el medio Peluca Para que se ha cambiado SMG Se ha cambiado el arma, perdón Se llevan a Peluca Muy buena doble baja de Caronte Ahora mismo Aturdiendo por ahí Invent Toca 1 Muy bien, acaba con él A ver si puede hacerse con el segundo Stunea por ahí No toca a nadie Y parece ser que esto se va a terminar ya Con un 0-1 favorable Para Caronte Ahí tenemos muy buena frag Madre mía, a ver si toca a alguien Nada Nada 14 segunditos Si la cogen ya Les daría tiempo Ahora ya nada Primer mapa Primera ronda, perdón Va a ser victoria para Caronte Vamos a ver cómo se disputa El segundo mapa Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós